Aplausos Es un día de junio que huele a primavera. Y el pueblo, tan celoso de sus costumbres viejas, se dirige cantando a la verde pradera que circunvala a nuestra Virgen de las Abejas. Y detrás va quedando la ciudad del Rioja, la ciudad que fue antaño y por fuero real, cabeza de la antigua merindad de la Rioja, rodeando a su antigua y esbelta catedral. Allá arriba, pintada bajo el celeste lienzo, con su nieve purísima brillando bajo el sol, despide la bravía sierra de San Lorenzo, las chispas luminosas de su helado crisol. Y bajo el cielo azul, de una atmósfera pura, hasta el linde lejano, en que la vista se pierde, se extiende la planicie de una inmensa llanura, que es un mar de esmeraldas tallado en trigo verde. Y queda atrás el puente que tiene historia, y es un recuerdo en piedra de fe y caridad. Y el río, majestuoso, que dio un nombre de gloria a esta tierra riojana, modelo de lealtad. Ya estáis en las abejas, arroyos retozones que cruzan cantarines la arboleda sombría, sosteniendo a sus lomos caprichosos pontones. La ermita, y su campana, que haciendo honor al día, con su timbre argentino, canta sus oraciones. Y luz, y algarabía, y música, y canciones, y bailes, y alegría. Bella tarde de junio, inundada de luz, en que todo convida a iniciar un cariño, en que canta su ardiente canción de juventud, un pueblo milenario que ese día es un niño. Imán del mocerío, bella noche de junio, en que el aire respira, y el amor se despierta, al volver de la ermita en claro plenilunio, con las manos unidas y con el alma abierta. Todos, mozos y ancianos, visteis la romería. Todos participasteis en esa algarabía. Y, tantas emociones ahora, al recordar, sentiréis a la vez tristeza y alegría que estos dulces recuerdos van a resucitar. Y algunos, de los que hoy estáis aquí, en este teatro, padres, tal vez, y abuelos, os podéis acordar de que en tal fiesta disteis acaso un primer beso, que si entonces fue solo caricia y embeleso, ahora se ha convertido en un honrado hogar. A personajes nuevos con tradiciones viejas, los vais a ver ahora cantando en las ovejas. Y al oír sus canciones, añorando ese día, todo lo que esta escena no consiga aparcar, vosotros que estuvisteis en esa romería, con emoción profunda lo vais a recordar. Y tal vez, una lágrima, burlando esta alegría, de los ojos, rebelde, si os quiero escapar. Te esperaba ya, te esperaba ya, porque tengo que declararte lo que yo siento por ti. Y tan guapa estás, y tan guapa estás, que no sé lo que voy a hablarte ni lo que intenté decir. Si me atrevo yo, si me atrevo yo, al pañuelo que lleva, se lo diré. Si me atrevo yo, al pañuelo, la 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 tía, no lo da. ¡Gracias! 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 Esto se pone bueno, señorita. No me lo diga usted, don Manolo. ¿A usted le parece esta romería la misma que antaño? Pues no, señor. Esto no es ya más que una caricatura. Pero usted no se puede quejar. Quite usted allá. Diferencia de antiguamente. Es que ya vamos pa' Villavieja y cualquier tiempo pasado fue mejor. Y que lo diga usted, si ahora no hay hombres ni mujeres. Aquellos hombres que se mataban por una buena moza. Y aquellas rondas por las noches. Y aquellos cantares. Si ahora se han vuelto, señoritingos, hasta los campuzos. Que parece que les ha dado un aire y se han quedado raquitos. ¿A usted le parece decente esos hombres con esos cuellos tan altos que parecen un ascensor? ¿Y pa' qué vamos a hablar de las mujeres? Dios nos libre de ellas. Con esos morros pintados que hay que besarlas por teléfono. Bueno, pero con estas cosas, estos negocios marchan. Mentira y gorda. Hoy no se hace cajón. Como que si esto sigue así, voy a tener que estudiar una carrera. Siempre se exagera. Yo veo que hoy aquí corre el dinero. Lo malo es que corre tanto que no se le puede echar la garra. Bueno, en vista de eso, sáqueme una copita de coñac. Ay, si levantara la cabeza el que pudre. ¿El quién es ese? ¿El que pudre? Mi difunto. Aquello no era un hombre. Era un embudo. Sí, que chupaba como el papel secante. Lo que habrá filtrao en su perra vida. Gracias. Que bajo pronto al hoyo. Si no, para estas horas tienen que plantar viña hasta en la Plaza del Santo. Pero, ¿qué es lo que veo? Lolita, su amiga, su hermano y Serafín. Me parece que aquí están la clave del asunto. ¿Y qué cuenta esta buena gente? Ya lo ves. A merendar y a divertir el cuerpo geométrico. Pues no traéis pocos trevejos. Es que este se ha empeñado en traer el gramófono. Porque dice que es muy bueno. Pero, ¿qué anda igual con la cuerda que con la corriente? Pues ya anda igual de todas formas. ¿Por qué no lo habéis puesto dos ruedas y que venga solo? Bueno, menos chirigotas y a quitarme la bocina. Que parezco un solista de contrabajo. Y lo llevo contrabajo. Y ese cesto tan grande es la merienda. Ya os decía yo, que por no hacerme caso, ahora os pesa. Dí que te pesa a ti. Este quería que trajésemos unos bocadillos. Pero yo le he dicho que traiga de su casa merienda para todos. Porque en un día como hoy, no traigo a las chicas más que un bocadillo. Bueno, a ver unas copas para Manuel y para mí, que ahí convido yo. Ah, y ya me hará el favor de traer un vaso de agua para este, que traerá ese. Bueno, ¿y cuál es el plan? Porque supongo que de aquí saldrá algo. No, venimos como en familia, ¿verdad? A mi amiga no la conocerás, por ser forastera. Se llama Teclita. Lleva varios días por aquí. Teclita, Teclita. Me parece que me suena. ¿No me vio usted en el teatro anoche? Ah, sí, en el piano por allá cerca. Lo que he oído es que en estos dos días usted ha revuelto a todos los muchachos. Lo cual no me extraña porque tiene dos ojos, como dos sartenes de grandes y negros que a quien le mira le fríen. Y una caída como para romperse las narices. Muchas gracias. Es que usted ve las cosas con cristal de aumento. Al contrario, que le estoy viendo unos piececitos tan pequeños, que con la piel de un ratón le hago unos zapatos y queda cuero para hacer un tamboril. Muchas gracias. Es favor que me hace. Gracias a las que usted lleva encima, que con todas las que me están dando y las que estoy viendo, tiene pa' poner una tienda al por mayor. ¿Y a ti qué te pasa, Lolita, que te veo triste? ¿Es que no encuentras novio? Es que soy muy exigente para novios. Y ya no los hacen a medida. Ahora son todos de rueda libre. Pues cógelo más adecuado. Ya sabes, más vale pájaro en mano que incubadora en expectativa. Se dice que siento volando. Eso era antes, que ahora me he encargado yo de modernizar los refranes para ponerlos a tono con nuestros tiempos. Ahora hay que decir, no se ganó Zamora en locomotora. O llámame cañ y échame flan, porque el pan está ración. Y en vez de decir ande o no ande, caballo grande, ¿no es mejor decir ande o no ande, motocicleta con si de car? Bueno, ¿y para decir a quien madruga a Dios le ayuda? Pues habrá que decir, a quien madruga le cuesta trabajo levantarse. Pues déjate de refranes y vente con nosotros. Te convidamos a merendar. Te lo agradezco, pero comprenderéis que un casadote como yo venga a bailar y a divertiros. Ay, qué hombre más simpático. ¿Por qué se casarán algunas personas? Bueno, cárgate la música y el condimento y arrea. Pero eso lo pagas tú. Anda, paga tú. No quiero ser terraboso. Yo me encargaré de las chicas. ¿Qué voy a ser yo siempre? ¿El maometano? ¿Pero qué es eso? El pagano. ¿Qué va a ser? Pero es que al traerte a merendar con mi hermana es moco de pavo. Anda, ven que te cargue y calla. Es que parece que soy el burro de carga. Grita sea, el burro voy conforme, pero que la carga no es como para protestar. Y no me chilles más que le cuenta a Domingo lo de la carta. Pero si lo de la carta ha sido idea tuya. Pero para ayudarte a ti, que eres un desgraciado con las chicas. Ya llevo ahora yo la bocina para que no atropeyes a ningún peatón. Serán sinvergüenzas. Ya sabía yo que esto de la carta era cosa vuestra. Ahora veréis. Gracias. Pero es que vais a estar así toda la tarde sin abrir el pico. ¿Y qué quieres que le haga? Le he dicho que si quiere merendar, que si quieres. Que si quieres bailar, que si quieres. Sí creo que voy estando más amable que el amante de Teruel con la manta. Pues que si quieres. Amor, no seas así tú de cabezota. He dicho que no quiero hablar con sinvergüenzas. ¿Repite eso que has dicho? He dicho con sinvergüenzas. Eso ya varea. Pues yo tampoco quiero hablar con sinvergüenzas, vaya. ¿Por qué está hablando con sinvergüenzas eres tú? Mentira, eres tú. Bueno, pues soy los dos y en paz. Eso es ponerse en razón. No te pase a segunda. ¿Que te he dicho que no quiero que me hables? ¿A mí con esas? Pues ahora cojo y me marcho. No, si la que se va a marchar de aquí soy yo. Que esto me está haciendo a mí la misma gracia que una pisada en un ojo. ¿En un ojo? En un ojo de gallo que tengo yo en el pie. Si es que ya estoy harta de él. Que son muchas las veces que me las va haciendo. ¿Cómo que muchas? Si es la primera. ¿La primera? ¿Cómo me llamo segunda? Que es la tercera que me dejas con un cuarto de narices. ¿No? Me ha tomado por un quinto. Y soy capaz de marcharme a la novena ahora mismo. Pues yo me tomo un tercio y tan tranquilo. Ay, qué hombres. Di que las mujeres tenemos el corazón de crema mantecosa. Pues como debe ser. Entre novios que se quieren. De eso se valen estos tíos bandidos. Pero bueno. ¿Y pa' qué quieres tú los dineros? Más que pa' llevarme como a un duque. Porque el hombre tiene sus gastos. Y sus compromisos. Tiene que vestir. Y tiene que pintarla a los días de fiesta. Porque tú estás en buena casa. Allí te echan de comer. Trapitos también te dan. Pa' que luego tú los tiñas de otro color. Luego, tu soldada. Y lo que sí seas de la compra. En dos palabras. Marchas mejor que un straperlista. Y te sobran unos duros pa' obsequiarme. Y te sobran unos duros pa' obsequiarme. Quiero vivir sin pena. Quiero perderte de vista. Que con tus hachares estoy trastornado. Quiero olvidar que te quiero. No quiero ya sufrir más. Vete con esas mujeres. Olvídame pronto. Y déjame en paz. Ven acá. Ven acá que yo te mire. Que esos celos que te matan son cariño de verdad. Ven acá. Ven acá que yo te mire. Que esos celos que te matan son cariño de verdad. Cariño, cariño que llevo metido en el alma. Ceguera, ceguera y locura que me hacen sufrir. Cariño, cariño que me hacen sufrir. Cariño, cariño que llevo metido en el alma. Ceguera, ceguera y locura que me hacen sufrir. Ceguera, ceguera y locura que me hacen sufrir. Ceguera, ceguera y locura que me hacen sufrir. Ceguera y locura que me hacen sufrir. Ceguera, ceguera y locura que me hacen sufrir. Ceguera, ceguera y locura que me hacen sufrir. Ceguera, ceguera y locura que me hacen sufrir. 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 Mientras yo tenga un cariño y un cariño de verdad. Cariño, cariño que llevo me quito en el alma. Ceguera, ceguera y locura que me ha hecho sufrir. Cariño, tu nieve veneno se ha clavado en mi pecho. Te juro, te juro que me he de morir. Si tu nombre quieres, sigo aquello a ti. Cariño, cariño que llevo me quito en el alma. Ceguera, ceguera y locura que me hacen sufrir. Cariño, un cariño venenoso clavado en mi pecho. Te juro, te juro, te juro que me he de morir. Si tu nombre quieres, sigo aquello a ti. Ay, qué leto, pero qué talento tienes. Anda, vamos a merendar, para luego bailar un rato. ¿Qué hoy convido yo? Así hablan las mujeres bonitas. Pues ahora te voy a contar cómo estuvo el partido. Era el campeonato. Y no te quiero decir cómo estuvo Zamora. ¿Tú ya habrás visto alguna vez? No, nunca. Pero habrás leído. Sí, muchas veces. Zamora, Salamanca, Palencia, Valladolid... Pero, ¿en qué estás pensando? Te hablo de un futbolista y me sueltas con una lección de geografía. Perdona, estaba distraída y como entiendo poco de esas cosas... Pues verás que pronto te pongo al corriente de todo. Pero, ¿para qué quiero yo saber vidas ajenas? ¿Cómo? ¿No te gustan los deportes? A mí sí, pero es que ya me es deporte a cualquier cosa. A mí me gusta el deporte del campo, de la montaña, de la playa... Al lado de una fuente, con una buena merienda y de un chico que me guste. ¿Y si ese chico fuese tal que yo? Porque tú me gustas una barbaridad, una salvajada. Oye, ¿y los pollos bien? ¿No podíais usar otras palabras que eso de burradas y salvajadas y horrores de espantos? Basta con que a ti te guste, pero no me has contestado a mi pregunta. Hombre, te diré. De momento no puedo contestarte, pero quién sabe si más adelante... ¿Es sueldarme esperanzas? Al menos no quiero quitártelas. Pero lo que ahora interesa es traer la merienda, si queremos bailar después, con que... Vamos reuniéndonos. ¡Te pierdas! ¡Fumo yo volando! Te digo que lo dejes en paz. Que me dejes que oí ceno caldo de gallina. No digas eso, que pierdes categoría. Vas a pegar a unos niños para llenarte de babas. Mira, a ti quien te interesa es la muchacha, ¿no? Pues te digo que esa es cosa tuya. Y cuando tú quieras, la inscribes a tu nombre en el registro de la propiedad. Porque cuando ella se entere, ¿pa' qué te voy a contar? ¿Estás seguro de que la carta la llevó Serafín? Absolutamente seguro. ¿No ves que les he seguido la pista sin perderles de vista? Mira, hace poco, aquí mismo, les he oído hablar de la carta a él y a tu futuro cuñado, que es el que ha hecho el juego para dejarla en casa. Maldita sea su estampa. Valía la pena no casarse con esa maravilla por no ser cuñado de su hermano. Así me gusta oírte. Que hables de ella como si la tuvieras en el bolsillo. Es que esa, o para mí, o para la iglesia. Así se presume. No, no, no. Que no es presumir. Ni orgullo ni nada. Es que esa novia de otro, con lo que yo la quiero. Vamos, y va a haber aquí una hecatombe con torpedamientos y todo. Esa es mía por unanimidad. ¿Y quién lo manda? Quién puede. Y está prohibido hasta el mirarla. Que nadie la mire, porque esa chavala, la de pelo negro, la de carne blanca, es mi novia. Que nadie la mire. Y hay de aquel que se atreva a mirarla. Vengan los traidores, los cobardes que quieren quitarmela. Vengan los valientes, esos que dicen que pegan y matan. A ver si hay quien se juegue la vida por esa chavala. Voy a ver si es que encuentro un flamenco que se atreva a mirarle a la cara. Y hay de aquel desgraciado que la mire. Hay de aquel que se atreva a mirarla. Espera, hombre. La verdad es que como haga todo lo que va diciendo, esto va a parecer una sucursal del matadero. Menos mal que ya no hay nadie que por una mirada más o menos le abra otro en canal, con lo que cuesta matar un cerdo. Y domingo es más bueno que Sanferiú de Llobregat. Eso sí, valiente como un lobo y altivo como un rey cuando le llegan las cosas al alma. Pero noble, sencillo y generoso y con una alegría infantil que lo hacen bueno. Somos así la gente de esta tierra caballeresca y santa, de una bravura que al contrario aterra. Somos hombres que nada nos espanta. Y somos de tal suerte que en nuestra vida alada corta la última alegre carcajada, la filada guadaña de la muerte. Descendemos de moros, derramamos la sangre inútilmente en la bravía fiesta de los toros. Y se sube la sangre a nuestra frente, aplaudiendo al golfillo desgraciado que muere por el toro golpeado. Anida en nuestra frente el luminoso rayo de la ciencia y brilla en la mirada refulgente el destello de nuestra inteligencia. Somos en los amores alegres, bulliciosos, cantadores. Es fuego la palabra en nuestra boca. Despiden nuestros ojos retadores, chispazos, resplandores. Y nuestra vida es poca para poder cantar nuestros amores. Llamamos con tal fuerza que no hay poder humano tan fuerte que nos tuerza en el camino que indica nuestra mano. Ni quien poder ejerza en nuestro corazón, que es soberano. Por solo una mirada que lleve reflejada la luz de algo sincero, seríamos capaces, valientes y tenaces, de hundir el mundo entero. Y además de celosos, somos también infieles, volubles, mujeriegos, caprichosos, en las caricias del amor, ansiosos, en las venganzas del amor, crueles. Somos así, valientes, nobles, inteligentes, con la mujer, altivos y celosos, para el amor, fogosos, animosos, ardientes. Nuestra sangre es de fuego, luz y sol. Y aquel que así no fuere, será lo que quisiere, pero no es español. Nada, nada. Decididamente merendamos aquí. Y así Manolo no podrá negarse a merendar con nosotros. ¿Verdad que no? Tú aquí, conmigo. Bueno, ¿cuándo se va a acabar esta peregrinación? Porque esto de dedicarme ya a la ambulancia, la tortilla la traigo ya en pedazos. Que no importa, diremos que son huevos revueltos. Y no solo la tortilla, los riñones, los traigo molidos. Pero, ¿qué tal riñones para merendar? Si hablo de los míos. Pues mira, vete a ver si te deja algo al hermitaño, que qué necesidad hay de sentarnos en el suelo. Y el cesto puede servir de mesa. Pero, ¿es cierto eso que me dices? ¿Cómo lo oyes? Entre los dos escribieron la carta y la dejaron caer en la tienda para que tú pensaras que se le había caído a domingo. Si seré yo idiota, pero ¿qué ni va a sospechar que esos dos títeres...? Ya te dije yo que Domingo era incapaz de hacer una broma así. Oye, ¿y Domingo lo sabe ya todo? Absolutamente todo. Se lo he explicado C por B. ¿Y qué dice? Cuatro barbaridades que va a tirar de la navaja y que aquí se van a vender morcillas con rebaja de precios. ¿Y crees que hará algo? ¿Qué va a hacer? Domingo tiene sentido común y acabará por despreciarlos. Ahora, que un susto bueno no se lo quita nadie a tu novio postizo. Le estará molestado conmigo. Le he tratado con demasiada dureza. Al contrario. Ha dicho que has hecho lo que tiene que hacer una mujer con dignidad en un caso como este. Oye, ¿pero qué le pasa a tu padre que parece que lo han echado a remojo? Pero es que se ha caído al río. Pero es que han naufragado. ¿Qué es eso de un naufragio? Yo creo que me han hundido porque me han torpedeado los submarinos ahí en el río ese. Maldita sea la hidráulica. Pero hombre, mira que hay que caer en las garras del agua de tu peor enemigo. Ya ves, Manolo. Yo que no la probaba más que el día que la bendicen y para santiguarme. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Pues me voy a facturar para casa en el primer vehículo que encuentre. ¿Por qué? Porque no es cosa de tender a secar el traje y la ropa interior aquí. Oiga usted, señor Mateo, que lleva un pinchazo. ¿Y yo? ¿En qué neumático? En la petaca de goma. Hay un rato de olfato, ¿no? Así te estampen las narices contra el tren que me tienes frito con ellas. Anda, váyase pronto a casa, que nos va a contagiar el reuma. Pierde cuidiado, que yo voy mojado por fuera y por dentro. Pero no voy a ir a arnedillo, ¿eh? Bueno, sentarse cada uno donde pueda y a merendar. Serafín, saca el pan, chino el pan a todos y vete sacando el chorizo para ir abriendo boca. Oiga, Manolo, ¿es cierto eso que dicen que en estas meriendas suelen salir los matrimonios? Desde luego. Yo espero que de aquí salgan dos. Pues me enhorabuena, Serafín, porque te llevas una chica encantadora. Y yo encantado, teclita. Arrea, me parece que se nos ha guado la fiesta. Buen provecho a todos. Menos a uno. Gracias, a tiempo llegas. ¿Quieres merendar con nosotros? Se agradece, pero no tengo ganas. Traigo muy malas tripas. Eso no tiene nada que ver, hombre. Voy a darte un bocadillo. ¿Con qué un bocadillo? Pues yo, agradeciéndotelo, voy a darte una chuleta. ¡Oye, a eso no hay derecho! ¿Pero qué haces, hombre? Que esto es una broma. Pero tú no comprendes que si no fuese una broma le habría quitado la dentadura. Esto es una broma. No preocuparse por tan poca cosa. Bueno, sentarse cada uno donde pueda y a merendar. ¿Y qué prisa tenéis? ¿Dónde vais a estar mejor que aquí? Y eso que me parece que estáis como aburridos. ¿Pero qué merienda es esta? Si parece una novena. Y tú, Serafín, ¿cómo no obsequies a la chica? Yo no necesito a nadie que me lo diga. Toma, Lolita. ¡Eh, eh, eh! Perdona. Que este chorizo es para los perros. ¡Que es de fábrica! Eso no se lo consiento yo a nadie. Y menos a un chulo indecente como tú. ¿Qué palabras son esas para un pollo pera? A ver si tenemos más juicio. No voy a ser que me enfade. Bueno, esto se ha acabado. Aquí hemos venido a merendar y no al Rosario de la Aurora. Pues yo, si he faltado, me retiro y en paz. Sí que has faltado a este. De esas maneras no se arreglan las cosas. Ni media palabra más. Al que lo echan tiene que irse. A perdonar todos. Así se habla, Lolita. ¡Fuera de aquí! Oye, oye. Que yo no le he dicho a Domingo que se marche. Vaya. Pues entonces me quedo para darle en la cresta a este pollo que tiene tantas ganas de que me marche. Y perdona, Lolita, lo que esté mal hecho. Pero es que se me estaban soltando los frenos. Que estaba para descarrilar. Y en lo tocante a faltar. Creo que me podrían dar lecciones. Algunos de los que están aquí. Pero yo, al que se me pone el camino a traición, lo retiro a patas. Tú lo que tienes mucha chulería. Ya se ha visto. Por Dios, Serafín, que lo vas a estropear todo. Deja esa sanguijuela. Y te lo repito. El que viene a quitarle uno a la chica haciendo animaladas es un chulo de mala pata. ¿Y quién es ese ángel mío que tenía novia? Yo mismo. ¿Qué pasa? ¿Y tú no sabes que las novias son para los hombres? Que eso para ti es demasiado. Y encima tu novia será esta perita en dulce. La misma que te ha dejado a ti chiflando en la vía. Pero, ¿por quién me ha tomado a mí este? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy novia tuya? Vaya, ya me he enfado yo. Con que tú mi novio, tú estás engañado. Si pa' ser novio mío hay que ser un hombre por los cuatro lados. Tú eres un muñeco muy bien presentado. Con las manos finas y el pelo atusado. Que se da mejunges y va perfumado. Que habla con melindres y anda con cuidado. Y tiene los modales de las señoritas. Y es más presumido que un rey destronado. Y pa' ser novio mío hay que ser un hombre castico y salado. Pero muy formal, muy trabajador y muy enamorado. Con que tú mi novio, tú estás engañado. Si pa' ser novio mío hay que ser un hombre por los cuatro lados. Así hablan las mujeres de categoría y todo el mundo a escuchar. Y a ti, a cambio del bocadillo que me ibas a dar, voy a regalarte esta cartita de amor. Para que te envuelvas ese chorizo y te lo guardes para cenar. A mi salud. Pero, ¿qué carta? No te la quiero dar para que no se te caiga la cara de vergüenza. Pero si tienes capricho, me llevaré esta noche carretera de Logroyo. Bueno, Domingo, esto se ha terminado. Ahora todos a merendar y a divertirse, pero con alegría y buen humor. Con que si Serafín quería marcharse, como decía... Que yo no he dicho nada. Nada, nada, estás disculpado. Te marchas y hasta luego. Y a olvidar todos los rencores. Está bien, yo me entenderé. Ya estoy satisfecho, Lolita. Que me he enterado aquí que ese es el que puso la calavera en la botella. Pero si ese no tiene la culpa de aquello. ¡Ah, rea! Pues por poco lo tumbo. Pero si he oído aquí a don Manolo algo así que era el culpable del envenenamiento. Pues estás bien equivocado. Pues nada, le abonaré una indemnización. Segunda, ya puedes ir preparando la cartilla al banco. Está bien, pero a condición de que se ha terminado el ir por ahí arreando estopa. Que tú a mí no me arruinas. Bueno, ahora todos a merendar y a divertirse. Y a olvidar todas las cosas desagradables. No es así, Lolita, y tú, Domingo. Olvidado todo y perdonado por completo. En fin de cuentas, yo venía por esta y me la voy a llevar. Oye, oye, tú corres demasiado. Para llevarse las cosas hay que ganarlas primero. Eso es imposible. Un tesoro como tú no hay nadie capaz de ganarlo. Se pide y si no, se roba. Pues yo me pido a esta sultana y si no me la va, la robo. Oye, oye, ¿qué es eso de robarme? Si se trata de un duro o dos, no está mal. Pero de ahí no pasa. Así se habla. Venga los duros. Y viva mi novia. Bueno, y ustedes perdonen por meternos aquí donde nadie nos llama. Con que tira para adelante, segunda. No, 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 no. Hoy no hay ni señoritas ni sirvientes. Porque hoy es el día más alegre del año. Y aquí, en Santo Domingo de la Calzada, entre las gentes de bien, no puede haber clases. Con que todos juntos, a cantar, a divertirse, a disfrutar. ¡Gracias! 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 De hoja alta llena de luz, bromería llena de sol, la nieve allí cerca del cielo azul, La vieja dorada aquí por el calor Lluvias, pies, estrepas de vir No falta nieve si sol Jamás te olvidaré Pues aquí canción de amor Alcancer la primavera Entre canciones del labrador Campo que escucha cantar Que lanza los vientos el labrador Campo que vivo el color Que guarda el recuerdo de mi niñez Campo que alegra y crucea Haciéndole el fuego de una ilusión Locuras de juventud Promesas dentro de amor Que nunca puedo olvidarlas Porque llegaron al corazón Campo que escucha cantar Que eran los vientos el labrador Campo que vivo el color Que guarda el recuerdo de mi niñez Campo que alegra y crucea Que con la ilusión Campo que alegra y crucea No puedo olvidar que tú eres mi amor No me lí ya no hablaste Y me hablaste de tu pasión Que traba yo anacercarme a ti Y tu promesa binera de amor No me iré a donde bailé, de la alegre música soy, jamás te olvidaré, pues hay gritación de amor, al nacer la primavera entre canciones del labrador. Campo que escucha cantar que larga los vientos el labrador, Campo del vivo en dolor que guarda el recuerdo de mi niñez, Campo de aire en cruce abriendo en el fuego una ilusión. Locuras de juventud, promesas de tu glamour, que nunca puedo olvidar las cosas que me ganaron al corazón, Campo de aire en cruce abriendo en el fuego una ilusión, Campo de aire en cruce abriendo en el fuego una ilusión. No puedo olvidar, no puedo olvidar que tú eres mi amor, amor. ¡Bravo! 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 A ver, ese fuerte aplauso para la banda de música, por favor. Y os voy a pedir otro aplauso para mucha gente que hay por ahí detrás, a los empleados del cine, todos los extras que tenemos por ahí, al equipo de sonido de AGT, con el amigo Andrés en la cabeza, y a todos vosotros por venir, de verdad, este aplauso nuestro para vosotros. Y ahora queréis cantar un poquito, maestro, venga, dale marcha otra vez al tema, venga. Espero que se oiga, eh, que vos la sabéis todos. La página del folleto, la letra. Aquí no se libra nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!